hola buenas tardes a todas y todos el día de hoy este vídeo va dirigido para ti persona concesionaria de taxi titular de un taxi vamos a aprender cómo desde la comodidad del celular puedes dar de alta a las personas operadoras que trabajan tu unidad de taxi esto es muy sencillo únicamente lo que tienes que hacer es ingresar a cualquier buscador que tengas en tu celular y buscar la palabra mi unidad al entrar a mi unidad el buscador es el primer resultado que aparece y se llama trámites mi unidad de la sede mx cuando ingreses qué es lo que vas a requerir únicamente tu cuenta llave si no cuentas con una no te preocupes automáticamente en el sistema podrás generar una si ya la tienes recuerda al darle ingresar tienes que fijarte en ingresar tus datos ya sea tu correo electrónico el teléfono con el que te diste de alta y además escribir tu contraseña entonces voy a proceder a hacer eso y una vez que entramos al sitio como puedes ver va a aparecer la tu propia información información de la persona concesionaria como tu cur tu nombre o nombres de primer apellido y el segundo a continuación está la información de las concesiones en la que como te dice perfectamente el portal y además que ya conoces de la ley de movilidad únicamente cada persona puede contar con hasta cinco concesiones entonces procedemos a agregar las concesiones que te pertenecen damos clic en agregar concesión y a continuación vamos a registrar la placa el número de serie y el tipo de unidad que estamos trabajando entonces introduces la placa de tu concesión su número de serie recuerda que este número lo encontrarás en tu tarjeta de circulación el sistema de unidad funciona para vincular tanto unidades de ruta como de taxi en este momento estamos vinculando un taxi validamos la información el sistema ha detectado que los datos coinciden evidentemente es importante que tengas cuidado al capturar el número de serie sobre todo que es el más largo y a continuación lo único que le tienes que pedir a la persona operadora de tu unidad es que te proporcione su curva registra el curva de la persona y automáticamente como puedes ver el sistema detecta el nombre el primer apellido y el segundo apellido de la persona operadora de tu unidad es importante que podamos contar y que tú registres algunos datos de contacto de esta persona entonces introduce su correo electrónico si no tienes no te preocupes pero bueno si por favor proporciona su teléfono y listo ahora el sistema está validando que efectivamente esta persona cuenta con una licencia tipo b vigente ya quedó si te fijas en la parte de abajo puedes encontrar las personas operadoras que ha registrado este taxi sus nombres sus datos de contacto su teléfono tú eres la persona concesionaria del taxi es decir eres el titular si alguno de ellos de repente deja de trabajar en tu taxi no hay ningún problema vuelves a ingresar este sistema si te fijas de aquí del lado derecho encontrarás un iconito con un bote de basura lo cual significa que puedes eliminar y estar actualizando entonces el registro de operadores de tu unidad podemos hacerlo y ya quedó finalmente damos guardar y listo tu unidad está al día muchas gracias por participar en este registro y por mantener actualizado tu taxi recuerda que todo esto lo hacemos para seguir mejorando el servicio y para seguir demostrando como el taxi es un transporte seguro en la ciudad de méxico muchas gracias 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 Gracias.